Saludos, aquí Rafael Brito de Inmobiliaria Brito y Asociados. Hoy venimos con una hermosa y nueva propiedad. Se trata de un solar con 975 metros cuadrados, muy cerca de la autopista de las Américas. Y observe, eso es un espacio grande, bonito, fresco y con muchos árboles. Además, la propiedad tiene una casa o mejora. Este terreno o solar está ubicado en la República Dominicana, en lo que se llama Santo Domingo Este, en el sector Barrio Lindo, en La Caleta. Eso es, en la autopista de las Américas, kilómetro 22. De inmediato, comenzamos a hacer un recorrido por estos 975 metros cuadrados. Y nos damos cuenta que este espacio, amplio espacio, podría ser tu finquita dentro de la ciudad. Este solar está ubicado en una zona residencial, una zona residencial donde los solares son bastante grandes. Tiene cerca el hipermercado Olé, ahí en las Américas, a un kilómetro de la marginal de las Américas. A 5 minutos del aeropuerto, a 10 minutos de la playa de Boca Chica y a unos 20 minutos de la capital dominicana. Algo bueno que tiene este terreno es que es rocoso y totalmente llano. Señores, usted mismo puede verlo. Es una propiedad bastante grande, con 975 metros cuadrados. Alrededor de la propiedad hay una verja perimetral hecha en bloques. Muchos árboles frutales, tiene una mejora con dos habitaciones. La vía de acceso para llegar aquí es transitable. En la zona hay agua y energía eléctrica. Otro detalle importante de esta propiedad es que tiene un pozo tubular con su bomba sumergible. A continuación mencionaremos algunos de los frutales que están sembrados aquí en esta propiedad. Aquí usted podrá encontrar mangos de diferentes variedades. Matas de coco, aguacates, matas de guanábana, buen pan, limón y naranja agria. Como decíamos anteriormente, toda la propiedad está acercada por paredes hechas en bloques a una buena altura. Eso es muy importante para la propiedad. Algunas sugerencias para este tremendo solar y es que aquí eso sería como un campito dentro de la ciudad. Aquí usted puede construir su casa grande, amplia, hacer piscina, gazebo, jardín, sembrar más árboles frutales. Aquí se puede hacer una serie de cosas increíbles. Otra cosa que se puede hacer acá es construir edificios de apartamentos. Eso sería fabuloso. Porque así usted va a hacer una inversión que le va a rentar ganancia. Esto también puede servir como un centro de operaciones o de acopio para una empresa. Mire, este solar de 975 metros cuadrados tiene su título definitivo. Aquí podemos asegurarlo. Es un lugar tranquilo, un solar grande, donde están presentes todos los servicios en la zona donde está ubicada esta propiedad. Y mire la casa mejora que tenemos acá. Eso, si usted quiere, puede, en lo que construye su casa, puede adecuarlo para ponerlo más cómodo para vivir. El precio de este solar de 975 metros cuadrados es de 3 millones 800 mil pesos. Si usted quiere saber cuánto es eso en dólares, tomaremos como referencia la cotización del dólar para el día 28 de junio, cuando un dólar costaba 57 pesos, dando un total de 67 mil dólares. Y esto que usted está viendo es una construcción edificada arriba en el segundo nivel de la mejora. Si usted desea más información acerca de esta propiedad o de otras de las que estamos promoviendo, en pantalla dejamos dos números de teléfono, a los cuales usted puede llamar directo o vía WhatsApp, y nosotros con mucho gusto daremos respuestas a todas sus inquietudes. Al igual, si quiere ver esta propiedad, usted nos llama y nosotros se la mostramos. Así que le queremos hacer una invitación, y es que venga para que vea este solar, esta propiedad, y aquí usted podrá construir la casa de sus sueños. Y ya para finalizar, queremos animarte a que te suscribas a nuestro canal Inmobiliaria Brito y Asociados, eso es en el caso que no lo hayas hecho todavía. Luego, puedes activar la campanita de notificaciones, y así YouTube te va a enviar un aviso cada vez que subamos una nueva propiedad. Te invitamos también a que nos sigas en Facebook, y que compartas este video o el canal en tus redes sociales. Y hasta aquí llegamos con este video. Se despide de ustedes, Rafael Brito, de Inmobiliaria Brito y Asociados. Será hasta la próxima. Bye, bye. Y como siempre, al final le dejamos un grupo de fotos de la propiedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!